La Catedral de Albarracín continúa brindando llamativas sorpresas. Su restauración ha devuelto la luz a capillas, retablos y espacios de un templo del siglo XVI. El último es un retablo de San Ignacio de Loyola del XVII, cuya restauración ha supuesto también descubrir la hornacina original de la capilla, tapiada durante años. Falta retirar el andamio, pero la capilla de San Juan en la Catedral de Albarracín ya puede presumir. El último tesoro escondido, este retablo del siglo XVII, estaba desmontado y guardado en un almacén. Estas alumnas del curso de restauración de la Fundación Santa María le han devuelto la luz. El oro no se veía, no se veía absolutamente nada. Esta parte te puedo decir que ni siquiera el color. Recuperado el retablo, se recupera también el espacio, la hornacina original de la capilla que también ha dejado ver su esgraciado. Este retablo lo vemos que ha quedado separado del muro porque se tiró la pared que estaba contigua y apareció la hornacina detrás. Un retablo que ha puesto a prueba a los propios restauradores a la hora de montarlo. El momento del montaje es un momento especial, un momento distinto de la restauración que obliga a diseñar un sistema de montaje in situ. Se restaura de forma integral la catedral, no solamente los espacios de los muros, el espacio físico con sus decoraciones, sino también su dotación mueble, los retablo. Una restauración, la de la Catedral de Albarracín, que también sorprende a los turistas y que en junio estará terminada. Gracias. 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 Gracias.